Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al canal. Hoy, como ya notaron en el título, voy a estar compartiendo con ustedes el primer avance que he hecho en los productos de mi proyecto 2021. 21 productos para terminar este año. Y bien, si les interesa saber el avance que les he dado, y si ya me terminé alguno que otro, pues por favor, quédenseme ahí, que comenzamos. Y bueno, chicas, voy a comenzar mostrándoles las bases de maquillaje. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar porque siempre hablo demasiado. Y bueno, chicas, voy a mostrarles la base de maquillaje, la de Revlon. No me va a ser posible mostrarles el avance. Más o menos calculo que está, más o menos, porque pues no se consigue ver. La tuve que abrir y ver el producto, y más o menos calculé. Desde la última vez, le había puesto yo la rayita, chicas. Y aquí fue donde lo vieron por primera vez. Y este es el avance que le he dado. Y sí, no es mucho, la verdad. No le he avanzado mucho, pero... Es que esta la he estado combinando con las otras. Las otras que tenían en el otro proyecto. Entonces, es un poquito, y las otras utilicé mucho más. También tenía un poco más de prisa por terminar. Esta es la de Revlon Colorstay. Es el tono 200. Es una base que es para pieles normales a secas. La mía no es piel normal a seca. Mi piel es mixta a grasa. Pero pues esta era de mi hermana. Se los explicaba en el primer video del proyecto. Esta era de mi hermana. Me la pasó porque a ella no le quedó. Le quedó en el tono, pero no le gustaba. Aún así, ella tenía la piel muy reseca. Así que me la pasó. Pero ella es muy clara. Y yo soy un poco más oscura que ella. Así que, bueno, chicas. Para terminar, me la puse en el proyecto. También de ella, de mi hermana, me pasó esta base. Que es de Stay Lauder Double Wear. Esta tampoco consigo muy bien ver el avance. Pero yo, más o menos, quitándole la tapa, pude ver que este es el avance que le pude dar, chicas. A esta sí creo que el avance un poquitito más que la de Revlon. Miren. Y bueno, este es en el tono 3C2 Pebble. A mí me queda la fórmula. Lo que no me queda es el tono porque este tono es un poco más... Este tono es algo... O sea, se ve como un poco oscuro. El problema es que es muy, muy rosado. Así que no me queda tampoco. La tengo que estar mezclando con la de Revlon y con otra. Y bien, chicas, les muestro otra base de maquillaje. Esta es en barra. No la utilizo, obviamente. Obviamente porque, pues miren, está muy oscurita. Esta es de Kiko. La utilizo para hacerme el contorno. Y bueno, este es el avance. Así es como va. Esta no se gasta casi. Porque, pues, utilizo muy poquito. Prácticamente nada más unas líneas aquí, otra acá. Y es todo. Esta es, como les digo, es una base en barra. De la marca Kiko. Y es en el tono número 13. Y bueno, chicas, seguimos. Ya que hablamos de contornos, voy a mostrarles estos polvos de MAC. Este se llama Light Sweep Shadester. Y bueno, chicas, este es el avance que le he dado. Les comentaba que esta parte es muy suavecita. Muy, muy, muy suavecita y sedosa. Esta parte es muy, muy dura. Está como que muy bien comprensada. Y no se le avanza casi nada. Miren, no sé si pueden ver. No sé si pueden notar. Todavía hay bastante, bastante producto de este. De esta. Casi no se me gasta. Voy a terminar este, yo creo, primero. Pero, obviamente, más bien, no es que crean. Obviamente me voy a terminar primero este. Y este va a continuar y continuar y continuar y continuar. Bueno, chicas, quinto producto es este polvo compacto de Adara. Lo utilizo para sellar mi base de maquillaje. Me gusta mucho. Siento pena terminármelo. Bueno, este siento pena terminármelo porque me va a ser muy difícil conseguirlo. Y eso que fui a México reciente y no encontré productos de Adara. Así que siento feo terminármelo, chicas. ¿Para qué les voy a mentir? Miren, este es el avance que ya les di. Este es traslúcido. Es el número TC01. Como pueden ver, sí le he estado dando bastante uso. Aunque he tenido que estar utilizando otro polvo también como base y como sellador. Que, por cierto, se los voy a enseñar ahorita. No recuerdo ahora, chicas. Esta, como les digo, es base y también lo utilizo para sellar. No me acuerdo cómo lucía antes, pero, bueno, chicas. Como pueden ver aquí, ya toqué pan. Estos son los polvos compactos de Bisú. Mi número es el 06. Miren, como pueden ver, ya aquí ya toqué pan. Ya toqué fondo. Así que he hecho un buen avance en esto, chicas. De los dos polvos compactos me llevé este. Este es el que me llevé a México y lo estuve utilizando por sí solo. Y también para sellarme la base. Les voy a mostrar este producto a continuación. Que es el iluminador que tengo en este proyecto. Y que he negligenciado mucho, chicas. La verdad, no lo he utilizado más que dos veces. Máximo tres. Desde cuando les mostré los productos. No lo he utilizado, chicas. ¿Para qué les voy a mentir? Me va a costar trabajo terminármelo. Es que no me gusta. No me gusta cómo me queda. Y es este de Wet n Wild. Ya lo abrí. Es este de Wet n Wild. Se llama Who's That Pearl. Y es el número 10-3. Letra A. ¿103? Ah. Y sí, chicas. Este es el Mega Cushion Highlight Illuminator. No me gusta. No me gusta. Queda. Pero les voy a enseñar aquí un swatch. O sea, se ven bonitos los swatches. Pero es que no sé si es porque es muy, muy claro. No va conmigo. No me gusta la textura. Pero lo voy a utilizar más. Lo recibí, que fue un regalo de una amiga. Desde que lo recibí, lo he utilizado muy poco. Por eso lo puse en el proyecto. Porque no lo utilizo. Y así en el proyecto, pues sí me enfoco a utilizarlos. Y no lo he estado haciendo, chicas. Y bueno, ahora les muestro el rubor que tengo en el proyecto. Este es de Ulta. Me vino en un regalo. Así como las sombras del proyecto anterior. Creo que me vinieron juntos. Por eso ya lo puse. Y no sé si se puede notar el avance. Pero sí, chicas. Ya le borré la flor. Aquí tenía antes una florecita. Ya se la estaba borrando. Ya la avancé. Y les confieso que este es el que más he estado utilizando de los rubores. Aunque les pongo también rubor en la canasta mensual. Me he estado enfocando un poquito más en este. Porque sí me va a costar mucho trabajo. Tiene muchísimo producto, chicas. No sé cuánto tenga. Déjenme ver. Tiene 5.47 gramas. Equivalente a .193 onzas. Tiene mucho producto. Así que... Por eso me enfoco más en este que en los de las canastas. En las canastas que les pongo de maquillaje mensual. Y este es este el nombre. Y sí, lo he estado utilizando bastante. Y bien, chicas. Siguiente producto es este delineador. Miren, en brillito. Muy bonito. De Kiko. Aquí les muestro el avance que le hice. Y pues sí, sí que le avancé bastantito. Yo digo, porque pues son como que dos meses y poco. Dos meses y poco. No, déjenme ver. Porque creo que me recuerdo que en noviembre les di... Les presenté los productos por primera vez. Pero ya a fines de noviembre. Antes de comenzar diciembre. Así que sí, lo utilicé bastante. Nada más que desde que me fui a México no me lo llevé. Y ya desde que regresé no lo he utilizado. Pero bueno, al menos sí que lo he estado utilizando más que otros productos. Y bueno, les muestro este delineador de Kat Von D que ya ni se le ve. Y miren, ya está completamente todo borrado. Ya no se nota nada, nada, nada. No queda ni rastro. Este lo he viajado tanto con él. Lo he sacado, lo... Bueno, ya tuvo la maltratada de la vida. Ya de parte es bien, bien, bien viejito. Pero bueno. Este, todavía... Pinta. El problema es que una vez que pinta... Miren, aquí ya les hice la línea. Y una vez que pinta ya después como que se seca. Todavía tiene producto, pero es difícil ya trabajarlo con él porque aplico y se me va secando. Tengo que esperar. Y pues bueno, chicas. Es un poquito tedioso la utilización de ella. De él, más bien. Tengo otros dos delineadores, pero uno se los voy a enseñar hasta el final. Les voy a enseñar nada más este de Bisú. Este es el color azulito. Y miren, yo soy fan de los delineadores en Plumín de Bisú, pero el negro. Estos no mucho, como que no pigmentan tanto. Y pues la durabilidad es la misma, eso sí. Pero la pigmentación es que no me gusta mucho. Este es el delineador. Y aquí les hice un swatch. Que se los marqué mucho, mucho. Pero pues sí, me gusta y lo he utilizado pocas veces, la verdad. Utilicé muchísimo más el color café de los plumines y me lo llevé a México. Pero bueno, eso se los voy a enseñar al final. Pasamos a este Paint Pot de MAC. Este es en... El nombre es Fresco Rose. Y este es el avance, no sé si se puede notar. No sé si podemos notar la diferencia entre el antes y el después. Estos no se va a notar mucho. Al menos de que ya esté tocando el pan, porque así casi no se va a notar. Y aunque sí lo he utilizado, no muchas veces, pero pues sí. Lo he utilizado. Pasamos ahora a este que es un delineador. Este es un Fluidline. Este es en el nombre Sweet Sage. Es un verde. Es también de la marca MAC. Y este es el avance. No lo utilizo como delineador, chicas. Yo lo utilizo como prebase de sombras. Así que cuando me vean a mí en los párpados una sombra verde, este es el color que tengo. Bueno, bien, este es lo que estoy utilizando como prebase. Y bien, chicas, pasamos a la pomada de Anastasia, Baby Reheals, que es la pomada para las cejas. Esta yo la tengo en el color Medium Brown. Esta es la famosísima Deep Brow Homemade. Y este es el avance. Que también no sé si se va a notar, la verdad. No sé si se va a notar. Y esta sí me la llevé, sí la estuve utilizando. Pero no sé si ustedes ya han probado esto o tengan una pomada para las cejas. Es que parece que no se terminan. O sea, yo la uso y la uso y la uso y no le veo avance. Yo creo que sí le he avanzado, pero no le noto todavía que le he avanzado mucho. Por más que la utilizo, obviamente. Porque con esto es lo único que me he estado haciendo las cejas. No he estado utilizando ni sombra. Bueno, miento. En México sí me llevé un lápiz de NYX. Para estarlo alternando. Porque utilizar lápiz para mí es mucho más fácil maquillarlas más rápido las cejas. Pero bueno, chicas. Me he enfocado muchísimo ahora en la pomada. Y bueno, pasamos a estas sombras de Covergirl. Estas sí, no las he utilizado tampoco mucho, chicas. Estas no tienen nombre aquí atrás. Nada más dice Eye Enhancers. Y son estos tres colorcitos. Pues a utilizarla, chicas. Esta casi no la he utilizado. Ni se va a ver el avance. O sea, no. Porque la he utilizado como unas tres veces. Y no me lo llevé a México. La razón que les menciono es de no llevármelo a México. Es que sí estuve casi un mes allá. O sea, entonces. Los productos que me llevé. Obviamente me enfoqué solamente en esos pocos productos que me llevé. Entonces los que estuvieron aquí no tuvieron nada de uso por ese tiempo. Y desde que regresé de México. La verdad no me he maquillado solamente para hacer videos. Y como se dan cuenta, no he estado haciendo muchos videos. Por esa razón, pues no me he maquillado mucho. Y no han avanzado los productos como me gustaría. Y bueno, chicas. Aquí tenemos otras sombras. Este es un cuarteto de Lancome. Estas son las sombras. Esta tampoco me la llevé a México. Me llevé solamente las paletas que tenía en la canasta. Pero bueno, la que más he estado utilizando es esta. Esta sí la he estado utilizando para el arco de la ceja. Y es la que más he estado utilizando de todas estas sombras. Y bueno, ahora les muestro esta sombra que es individual. Esta sí me la llevé a México y sí la estuve utilizando mucho. Pero pues no se alcanza a ver el avance, desafortunadamente. Aunque si yo les... O sea, aquí en persona sí se ve. Sí se ve como que ya una hendidura. Hendidura. No sé si se alcanza a apreciar ahí. No, no se alcanza a apreciar. Pero sí ya tiene una hendidura que no tenía antes. Y es que también tiene bastante producto para sombra individual. Tiene 0.30 onzas. O 3.0 gramas. Así que sí es bastante producto para una sombra. Pero esta sí... O sea, sí yo siento que sí me la voy a terminar, chicas. Porque sí la voy a estar utilizando mucho. Es una sombra que voy a estar utilizando demasiado para transición. Pero honestamente, hoy no la utilicé. Se me olvidó utilizarla. Y bueno, chicas. Les muestro ahora este labial. Que es el único que puse. Que es más bien un gloss. Este es de Lancome. Y es un Juicy Too. A mí me gusta el olor. Huele riquísimo. Nada más que es muy pegajoso. Y no lo usaba. Así que... Tiendo a olerlo. Porque huele a chocolate. Y sabe a chocolate. Miren. Este es el swatch. Me gusta mucho. Y sí lo he estado utilizando. Nada más que no se puede notar aquí. Todavía no se puede notar. Pero... Estaba nuevo, chicas. Prácticamente lo había usado nada más como tres veces. Y ya le puedo aplastar aquí. Miren. Ya le puedo aplastar. Antes no le podía aplastar. Estaba bien llenito. Así que... Este sí. Me lo llevé. Este sí me lo llevé a México. Y desde que llegué lo he estado utilizando. Cada que he llegado a salir. Las pocas veces que he llegado a salir. Porque ya estamos... Otra vez en encierro. Y... Pues entonces las veces que he llegado a salir. Ese es el labial que utilizo. Y sí. Es pegajoso. Y con la máscara no es muy placentero. Pero sí trato de... De utilizar una... Servilleta. Y... Hacer esto antes de ponerme la mascarilla. Pues porque sí, chicas. Es muy pegajoso. Y obviamente se va a pegar. Y obviamente se va a pegar a la mascarilla. Y ensuciármela. Pero no. No me ha pasado, chicas. Como les digo. Lo pongo así en una... En una servilletita. Y eso es lo que he estado utilizando. Nada más. Porque si se dan cuenta. Ya no les hice la canasta mensual. De labiales. Precisamente por eso. Porque, chicas. Desafortunadamente ya no cerraron las tiendas. Ya está todo cerrado. Y otra vez estamos en casita. No podemos salir. Más que obviamente lo necesario. Que es hacer las compras. De la despensa. Entonces. No sé ustedes. Pero yo en casa no me gusta estar con... Con labial todo el tiempo. O sea. Nada más me maquillo los labios. Para estar haciendo videos. Y nuevamente les digo. No he estado haciendo videos. Tan seguido. Así que. Dije no. Si hago una canasta mensual. De labiales. No van a tener mucho uso. Así que por eso, chicas. Inesperadamente. No sabía yo. Que pues nos íbamos a... A tener que estar en casita otra vez. Pues ya por eso, chicas. Ya no hice. Este. La canasta de labiales. Y bueno. También les muestro ahora. Este. Este si no va a haber manera. De que les... Les enseñe el avance. Este es un pegamento. De pestañas. De la marca Revlon. Ya se me va a acabar. Porque ya estoy viendo que ya casi no me está saliendo producto. Si sale. Pero ya está medio. Miren. No, no se va a notar. ¿Verdad? Pero ya está saliendo un poco seco. Ya me está costando trabajo. Y es que no se va a poder apreciar. Pero. Ya estoy notando como que. Ya sale. Muy poco producto. Y. Déjenme ponerlo aquí. Ya está. Como más chicloso. Ya no está la consistencia como estaba antes. Y veo abajo. Y ya está. Como secándose, chicas. Este yo creo que este mes. Probablemente máximo este mes. Si utilizo pestañas, postizas. Probablemente unas. Máximo. Tres utilizaciones. Yo le doy a este producto. Para que ya se me termine. Y por eso se los puse aquí al final. Porque estos son los productos que. Si chicas. Me terminé. Ya dos productos. Dos productos del proyecto. Así que estoy súper contenta. Vamos bien. Imagínense. En poco tiempo ya me terminé. Dos productos. Y bueno. Les muestro. Este de Bisú. Que les dije que me llevé a México. Sí más o menos pinta, chicas. Pero vean. Ya. Casi no pinta. Este ya lo doy por. Miren. Es que de repente. Pinta de repente, ¿no? Bueno, aquí. Miren. ¿Ven? Entonces. Este ya. Es un producto. Pues terminado. Prácticamente, chicas. Este es el delineador de Bisú. El cafecito. Me lo llevó a México. Lo estuve utilizando mucho. Me gusta. Pero pues bueno, chicas. Ya. Estoy contenta por habermelo terminado. Porque pues si está aquí en el proyecto. Es precisamente para terminarme yo los productos. Otro producto que terminé. Es este. De Kiko. Ay, mira. ¿Dónde está? Aquí. De Kiko. Y este es una. Este es un corrector. Que también sirve como iluminador. Para esta área. Y. No, chicas. Miren. Aquí tiene. Para aplastar el botoncito. Y salir el producto. Pero pues ya no sale. Ya no sale. Ya no sale, chicas. Esto. Prácticamente. Ya no tiene. Esto es lo que sale. O sea, ya no. Lo que ven aquí es lo que está en la brochita. Pero ya el producto. Ya no sale. Así que. Súper contenta. De este proyecto. Ya terminé. Dos productos. Y este. Estoy a punto de terminarlo. Les digo que ya lo siento. Muy seco. Así que estos tres. Ya saben. Ya son productos que. Ya terminé. Así que chicas. Si ya vieron. Mi proyecto 2020. Ese video más bien. De mi proyecto 2020. Ya se dieron cuenta. Que hubieron. Ya se dieron cuenta. Que hubieron tres productos. Que no me terminé. Así que. Les damos la bienvenida. Les voy a mostrar. Son estos tres. Estos. Pues obviamente. No se ven. El avance. Pero les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Este primero. Este que es. Un. Rimmel. Y todavía sale producto. Miren. Todavía pueden ver la puntita. Todavía tiene producto. Y lo estoy utilizando. Para mis pestañitas. Inferiores. Este. Rimmel. No me gusta. Esta máscara de pestañas. Para las de arriba. Porque me las baja. Este es el. Lash Princess. De Essence. Muy bonito. El empaque. Muy bonito. El empaque. Y siempre tuve ganas. De probar esta. Esta máscara de pestañas. La original. Pero yo decía. Voy a esperar. A que saquen la prueba de agua. Porque solamente. A prueba de agua. Es que no me bajan las pestañas. Y oh sorpresa. Esta también. Me la bajó. Y bueno chicas. Otro producto. Es este. Que es como en forma de gloss. Este es de Becca. Y vean. En el proyecto 2020. No se podía ver el producto. Cuanto se ha avanzado. Pero miren. Como ven. Ya le queda poco. No, no, no. No es mucho. Nada más que ese día. Que se los. Ese día que se los mostré. Si lo había sacudido. Y no se apreciaba. Pero bueno. No se puede apreciar ahorita. Tampoco mucho. Pero si pueden ver que ya. Se le ha avanzado. O sea. Está avanzado. No estoy con prisas. De terminarme. Lo me gusta. Y de hecho. Este es uno de los productos. Que si se me llega a terminar. Me va a gustar. Intenciono. Comprar nuevamente. Porque ya me acostumbré mucho a él. Ya. O sea. Es un producto que creció en mí. No lo quería. No me gustaba. Y mírenme ahora. Siento que cuando me lo termine. Voy a querer reponerlo. Les voy a hacer un swatch aquí. Miren. Es un producto que. No sé chicas. Ya me comenzó a gustar. Y ya me acostumbré mucho a él. A veces utilizarlo por sí solo. A veces como. A veces. Perdón. Como prebase. Y miren. Deja así como un brillo. Muy bonito. Muy natural. O sea. Por sí solo. Deja un brillo muy natural. Obviamente aquí traigo. Iluminador. Y por eso se ve. Como que. Muy fuerte. Pero. Me gusta mucho. Y ya por último. Ya lo voy a. Despegarlo. Estas son las. Las sombras. De. Este. Así que la estoy. Presentando aquí. Como nuevo producto. Fue sugerencia de una de ustedes. Que metiera los productos aquí. Yo se los presenté. En la canasta mensual. Así que. Ya no las van a ver en la canasta. Ahora lo van a estar viendo aquí. Y están. Van a estar viendo los avances. Estas son las sombras. Estas. De ojos. De la marca Lorac. Y este es el producto. Vean. Las que más. La que más tiene es esta. Porque esta nada más la utilizo para. Bueno. De hecho. Tal vez tengan igual. No sé. Ustedes. Cuál piensen que tenga más. Si esta o esta. Nada más que. La manera en que me la he estado. Usando. Es diferente. Como se empezó a hacer el ojito aquí. Así se ha estado avanzando. Esta. Y esta así como. Redondita. Pero si es la que más he utilizado. Esta. Esta si. Obviamente me la voy a terminar antes. Y es la que más utilizo. De hecho. Hoy la utilicé. Para. Para aquí chicas. Para sombra de transición. Y también para aquí abajo. Así que. Esta si que se va a terminar. Esta. La utilicé. Para aquí. Y si la estaba utilizando. Me he enfocado en ellas. Porque pues si. Son. No las quise tirar. Porque yo dije. Estaba. Porque la verdad. Estaba indecisamente. Ya darles. Ahora si. Chole. Como decimos. Entre ellas. Y tirarlas. O seguirlas avanzando. Pero no chicas. Va a ser la primer. Paletita. De sombras. Que vaya a terminar. Así que no me voy a dar por vencida. Y bueno. Esos han sido todos los productos. Son. 21. Y metí 3. Pero ya acabé 3. Bueno. Prácticamente terminé 2. Pero el tercero. Yo creo que. Pocas utilizadas en 2. Máximo 3. Ya se va a terminar. Así que. 3 productos terminé. Pero introduzco. 3 productos más. Así que seguimos. Con 21 productos. Para el 21. Y bien chicas. Déjenme saber en los comentarios. Qué es lo que opinan de los productos. Qué es lo que piensan de los avances. También si les gustó el video. Por favor. No se vayan sin regalarme. Un dedito arriba. Ya que así me ayuda mucho. Y se los agradezco bastante. Si son nuevas por aquí. Y les gusta mi contenido. Las invito a que se suscriban. Y si se suscriben. O ya están suscritas. Por favor. No se olviden de activar la campanita. Ya que así solamente serán notificadas. De cuando yo tenga un video nuevo. Aquí en el canal. Ahora bien. Ahora sí. Ya me despido de ustedes. Nos estamos viendo para el siguiente video. Así que por favor. Mientras tanto. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.